vamos a hablar con un compañero de la casa un amigo que ha salido varias veces con nosotros que es javier timerman el bueno él es asesor financiero analista y socio de adca javier cómo estás acá en abuel y tomás te saludamos buen día que está en abuel con y tomás como andan muy bien con bueno ahí repensando lo que pasa en la argentina y en este caso económicamente con con este acuerdo que tanto se está hablando en principio en términos generales no preguntarte qué opinión tenés sobre sobre el acuerdo que se llegó claro el tema que muchas veces cuando uno tiene un problema tiene que pensar tiene que pensar sobre el problema las consecuencias de ese problema cómo solucionarlo las consecuencias de la solución no es necesariamente si esta solución como la veo en términos solamente de las cosas que se acordaron sino las alternativas etcétera etcétera la realidad es que cuando uno piensa que el gobierno argentino o el estado argentino se endeudó por una cantidad cercana a los 50 mil millones de dólares hubiese sido un poco más si alberto fernández no ponía freno a eso después de las paso de o después de la general ya no me acuerdo del 2019 y que el argentino tenía que devolver eso en o sea de a 25 mil millones de dólares por año más o menos son cifras que no se pueden pagar dadas nuestras exportaciones nuestra capacidad de endeudamiento etcétera entonces teníamos un problema grave eso es una realidad negarlo es no 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 tiene sentido y bueno ante ese problema grave se buscó una solución que yo creo que más o menos le da al argentino una oportunidad difícil porque pone límite porque tenemos restricciones que impone el fondo menos restricciones de las que puso en otro momento pero ciertas restricciones pero hay que analizarlo eso mirando a las alternativas porque a lo mejor a nosotros nos hubiese gustado que el fondo con autocrítica ya saben que ustedes en la verdad no merecían este trato etcétera etcétera lo que nosotros le pedimos al fondo que haga pero el fondo muy se puede decir primero nosotros no hacemos ese tipo de revisiones y segundo quién hablan a mí de hacer autocrítica si las personas que los endeudaron a ustedes ganaron masivamente las elecciones hace un par de meses así que qué autocrítica me van a hacer a mí si ustedes los argentinos no hacen autocrítica sí 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 está claro hay que ser pragmático viste hay que no 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 sí 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 a un gobierno o a otro fue fue elegido fue elegido por todos nosotros sí exacto así que me parece que es una solución creativa dentro de todo que le permite a la argentina por dos años y medio tratar de imponer sus propias políticas porque el fondo te dice algo o sea el fondo te dice bueno cuando podés gastar más de dos y medio del producto no te dice un déficit de más de dos y medio del producto pero no te dice cómo ni cómo hacerlo ni en qué gastar ese déficit en otros momentos de haber dicho bueno tenés que recortar jubilaciones una reforma laboral bajar los impuestos pero subir otros etcétera bajar el gasto social subir no te dice que dice hace lo que quieras y vos querés poner subir impuestos a los más ricos 100% hacelo o sea que te da cierto margen de acción y eso es la creatividad de este programa no es bueno tener este tipo de de limitaciones no es bueno tener este tipo de de visitas constantes auditando lo que hacen los argentinos pero bueno es producto de una situación que ocurrió y que lamentablemente hay que hay que resolverlo javier se está hablando mucho acá no sé si te enteraste seguro que sí se está hablando que con con la renuncia de 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 máximo kirchner justamente por este cut por este tema en desacuerdo con esto se está hablando que puede haber algún problema justamente en el en en llegar al acuerdo que todavía no se firmó vos como como le dice este tema yo no lo veo así y la verdad que hay que hay que quitarle dramatismo yo creo que máximo es una excelente persona es un tipo inteligente sensible sensato también y no está de acuerdo y me parece bien que en un país haya gente que piense de una manera y gente que piense de otra y sólo la mezquindad nuestra hace que una persona en un bloque no puede pensar diferente a las personas dentro de su bloque o las personas que están en un bloque eso es mezquindad es mezquindad política entonces si hay gente de la oposición que piensa que hay que lograr un acuerdo con el fondo etcétera etcétera y no lo apoyan sólo porque lo propone el gobierno que no es de su signo político eso es mezquindad y lo que hizo máximo es justamente lo opuesto decir muchachos yo no estoy de acuerdo pero no quiero ser un estorbo a esto así que yo me voy a a correr y ustedes hagan lo que tengan que hacer busquen los votos que tengan que buscar y yo no voy a ser un estorbo me parece un acto de patriotismo acá lo viven como un acto de hostilidad y la verdad que en los países civilizados o los países que muchos creen que son civilizados son los países donde hay democracias hay democracias cuando hay decisiones de tipo tan fundamental no que son tan críticas mejor dicho al futuro de un país generalmente hay gente que hay que votar a conciencia entonces hay gente de un partido que vota y otros de otro partido votan igual y así y así pasó con todas las votaciones en todos los temas trascendentales por lo menos en los países que a mí me tocó vivir cuando yo llegué del exilio a israel era muy chico en el año 78 ustedes se acordarán no sé qué edad tienen pero no lo leyeron los libros fue la visita de sadat a jerusalén y el primer ministro israelí que era de ultraderecha que proponía anexar todos los territorios decidió firmar un tratado de paz con egipto y devolverle todos los territorios traicionando lo que había la plataforma electoral por la que había sido elegido y hubo gente de su partido que se opuso y está bien y el tipo dijo bueno estas son las circunstancias que me toca vivir y no hubo una disrupción como acá se pretende hacer que para mí son chicanas políticas son chicanas políticas también se está hablando de chicanas políticas que puede llegar a ser también pero te lo pregunto se está hablando sobre el viaje justamente en este momento que está teniendo el presidente alberto fernández con su comitiva por primero rusia y por china con algunas declaraciones de alberto sobre abrir nuevos bueno nuevos espacios que no que no sean sólo eeuu y el fmi y y se critica ese punto diciendo que justo cuando estás por firmar un acuerdo no podés salir a decir eso porque está siendo mal tomado justamente por el fmi bueno lo mismo como cuál es tu lectura bueno muchachos la verdad que cada uno tiene que tener la estrategia que más cree conveniente viste si vos que tenés que salir con alguien una noche te ponen la mejor ropa viste no queremos trate no sé cómo explicar la diplomacia yo no soy muy no estoy muy a favor no estoy muy a favor creo que la diplomacia en general deja mucho que desear como institución pero de todas maneras no tiene que tratar de adaptarse viste a la a lo que más le conviene a uno viste a veces uno tiene que decir bueno esto lo voy a decir en off o esto me voy a cuidar un poco hablo las dentro de tres semanas viste cuando tenga el acuerdo firmado no sé son cuestiones de estrategia cada uno la debe plantear como considera mejor pero creo que de todas maneras en la argentina se hace mucho más énfasis en cosas que realmente al mundo le importan menos de lo que nos importan a nosotros como la renuncia de máximo estas acciones si hay un acuerdo o no va a haber un acuerdo va a tener que se va a decidir en la letra chica en las negociaciones que haya y en la conveniencia para ambos javier buenos días como garcía te saluda cómo andan qué tal cómo cómo qué significa esto de las revisiones trimestrales que que se anunció con el fondo vos esto lo ves como muy complicado para llevar adelante un plan realmente o decir que aunque sea nos van a dar dos años en estas revisiones de de no meter mucha mano lo que pasa es que ya yo que lo voy a contestar de esta manera yo tenía un pues en la argentina toda la la vida política la vida económica de este país está demasiado demasiado mediatizado porque tenemos problemas graves entonces a todos nos importa mucho y eso crea una exageración sobre temas que no son que no deberían ser tema de discusión permanente entonces en otros países bien era la la delegación del fondo discute ni salen los diarios discute con el con el ministerio economía dicen que acá te excediste un poco no mira esto y yo no pasa nada o pasa menos acá como estamos tan mediatizado va a venir la misión va a haber unos 800 periodistas esperándolo gente que pasa pues estos de las misiones son gente que pasa por el mundo en otros países totalmente inadvertidos y y se va a discutir tanto y tanto tanto que se va a politizar tanto toda la el pequeño debate entonces se pusieron están en desacuerdo y miren tenía una cara asustada el del fondo eso quiere decir que seguramente las negociaciones vayan mal y guzmán lleva una valija en esa valija debe estar la carta de renuncia o sea para empezar todo este tipo de debates que son inconducentes y entonces claro mejor que que vengan cada nueve meses porque si cada tres meses van a tener estas discusiones no este va a ser muy disruptivo para la vida económica de un país entonces eso es lo que me preocupa a mí yo creo que desde el punto de vista técnico va a quedar bastante claro que es lo que le va a pedir el fondo que es lo que la argentina va a poder cumplir y a veces se exceden a veces no y y es parte de 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 este compromiso que se firmó y cómo es la 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 posición que tiene digamos el macrismo aquí donde muchas veces dice primero ahora con el acuerdo dice bueno vamos a esperar que dice cristina no como que ellos su posición de cristina pero por el otro lado también dice nosotros con el fondo hubiéramos arreglado en cinco minutos me parece de mucha mezquindad te digo la verdad a mí me preocupa mucho eso en la política argentina tenemos un problema grave tenemos un problema de endeudamiento pero más que eso tenemos un problema donde la gente la está pasando mal en que hace mucho que la pasa mal la gente los países progresan de diferentes signos políticos y nosotros quedamos estancados la pobreza creciendo la inflación gente no pudiendo llegar a fin de mes un momento de un poco más de responsabilidad y decir bueno qué es lo que necesita el país no que no es lo que es lo que necesita mi signo político yo realmente trato de leer y lo leí en un tweet de de patricia bulrich cuando dice si cristina no vota si no votan en unanimidad en el bloque del frente de todo nosotros no vamos a apoyar no lo leí varias veces porque no lo logro entender o sea qué tiene que ver una cosa con la otra y vuelvo a repetir estas estas votaciones tan trascendentes se debe hacer en forma si vos pensás que hay que hacer un acuerdo con el fondo por más que estés en la oposición tenés que votar porque crees que es lo mejor para el país no para tratar de perjudicar al gobierno porque es de otro signo político entonces para contestarte yo creo que lo que hizo máximo es un símbolo de grandeza lo que hizo patricia bulrich es una chicana política a pesar que a pesar que yo estoy a favor de apoyar ese acuerdo y que seguramente patricia bulrich o su partido mayoritariamente también y máximo no yo creo que máximo hizo un acto de patriotismo y la oposición no muy claro javier timerman te agradecemos mucho tu generosidad con este programa no gracias a ustedes buenas tardes buenos días abrazados y a Gracias por ver el video.